de apoyo para pacientes ostomontestados del Hospital de la Universidad de Miami. Quiero darles ante todo un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan hoy de diferentes partes del mundo, diferentes países como Venezuela, Chile, Colombia, Puerto Rico, diferentes partes de Estados Unidos que nos acompañan también y del sur de la Florida. Mi nombre es Aloyma Martínez y algunos de ustedes me conocen de algunos reuniones anteriores y hoy otra vez los acompaño el día de hoy. Yo soy una de las enfermeras especializadas en esteromaterapia de aquí del Hospital de la Universidad de Miami y bueno, voy a tener el placer de hoy estar una nueva vez con ustedes, ¿ok? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es sumamente importante y muy interesante ya que está lleno de mucha información valiosa para cada uno de nosotros y pacientes para oftomía. La nutrición es una parte fundamental del bienestar de las personas y de mantener una vida saludable y muy importante para la recuperación. Así que para el día de hoy tenemos y vamos a hablar de nutrición para todos los pacientes de oftomía y para este tema nos acompaña hoy Jessica Moya. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Aloyma y bueno, muy buenas tardes o buenas noches a todos los participantes. De verdad es un honor ser la oradora del día de hoy para este grupo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de dar comienzo a la presentación de Jessica, quisiera contarles un poquito de la vida profesional. Y bueno, Jessica es una enfermera licenciada y registrada con un máster en ciencias especializadas en nutrición y dieta desde el 2016 y desde el 2018 tenemos el privilegio de contar en la Universidad de Miami con sus servicios como dietista clínica cubriendo áreas de gran complejidad como oncología, unidades de cuidado progresivo, neurología, medicina general y comportamiento. Se destaca además por su trabajo como consejera y educadora nutricionista para pacientes con necesidades únicas como dietas delimitadas, manejo del peso corporal y nutrición con determinados requerimientos. Ha colaborado también en varios estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos enfocada en la disminución y la reducción de la obesidad. Jessica fue condecorada en el 2015 con el premio Dean por la excelencia académica por la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y cuenta con una amplia recompilación y demostraciones, presentaciones y material educativo y herramientas de evaluación para la contribución de la educación en los alimentos. Y bueno, ahora sí, estamos preparados para esta presentación de Jessica. Solo quiero recordarle a todos los participantes que los micrófonos de todos estarán silenciados durante la presentación para evitar cualquier interrupción, pero al final, como siempre, les daremos la oportunidad de hacer sus preguntas, ya sea escribiéndolas por el chat o levantando la mano. Ok. Así que bueno, Jessica, ahora es todo el micrófono, es para ti, para que comiences cuando puedas. Gracias, Eloy. Bueno, muchísimas gracias a todos por unirse a esta presentación. Déjenme entonces poder compartirles mi pantalla. Perfecto. Creo que tenemos a alguien. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Jessica Moya, soy dietista clínica en la Universidad de Miami y he sido dietista por ya más de cinco años. Me enfoco mucho en el área de postoperatorio para pacientes que han tenido recepción de intestinales. Entonces es un honor para mí poder participar de nuevo en este grupo de apoyo para pacientes ostomizados y hoy vamos a tratar de la nutrición para este tipo de paciente. Hablaremos un poco más o primeramente hablaremos de la nutrición balanceada para el público en general. Después hablaremos cómo las ostomías pueden tener un impacto en la nutrición, en la hidratación de los pacientes. Hablaremos un poco más en detalle sobre la nutrición para los ostomizados, así como también la hidratación para pacientes con ostomías y al final tendremos unos minuticos para las preguntas. Me disculpan si suelto un Spanglish, voy a hacer todo lo que está dentro de mí para hablar completamente en español, pero ya saben que aquí en Miami el Spanglish es lo que se maneja. Pero bueno, aquí vamos. Entonces, en el Estados Unidos nosotros para hablar de la nutrición balanceada, para educar a nuestros pacientes, utilizamos mucho la guía de Mi Plato, que es una guía que fue sacada por el Departamento de Agricultura aquí en los Estados Unidos. Y básicamente en la guía de Mi Plato lo que explica es que en un plato de tamaño mediano, para llevar una dieta balanceada, se debería llenar la mitad de frutas y vegetales que son altos en fibra, y la otra mitad que vendría siendo, o sea, los granos en la parte de arriba, en un cuartico del plato, idealmente la mitad de esas porciones de granos vendrían siendo integrales para también agregar un poco más de fibra a la dieta. El otro cuartico del plato vendría siendo proteínas y la idea es que esas proteínas que vendrían siendo la mayoría de las proteínas animales como el pescado, las carnes rojas, el pollo, se varíen del día al día y que sean magras, con la idea de poder minimizar la cantidad de grasas saturadas que vienen normalmente de las proteínas animales al mantener esas proteínas magras. De misma manera, las guías de Mi Plato también dicen que es mejor tratar de minimizar la cantidad de sodio y la cantidad de azúcares agregadas en la dieta. Asimismo, también dicen que pueden agregar una opción, una porción de lácteos con las comidas y esto puede ser también lácteos descremados o bajos en grasa para poder minimizar las grasas saturadas. Ahora, como mencioné, esto es una guía para el público en general. No todo el mundo puede seguir este tipo de dieta por muchas razones, por condiciones médicas y quizás por cirugías. Esto viene siendo el caso de personas que sobrellevan resecciones intestinales, sobre todo en las primeras semanas posoperatorias. Entonces, algo muy importante que hay que saber es hablar con el cirujano que hizo la cirugía para entender exactamente la naturaleza de la cirugía que se hizo, para saber qué fue desviado o reseccionado y para saber qué quedó y si está en buen estado. Estamos hablando en este momento de los intestinos. ¿Por qué? Porque cada órgano del tracto gastrointerino tiene diferentes funciones. Para darle una pequeña idea, la digestión ocurre mayormente en el intestino delgado. Entonces, si el intestino delgado está preservado, la mayoría de la digestión no va a estar comprometida. La absorción también ocurre mayormente en el intestino delgado, pero parte de la absorción, sobre todo lo que es el agua y los electrolitros ocurren en el intestino grueso, el colon. Entonces, al uno saber exactamente qué sucedió en nuestra operación, ahí podemos determinar cuáles son las necesidades nutricionales de cada uno. Otra porción muy importante de entender sobre el proceso de digestión es que la digestión no solamente es química, o sea, no solamente ocurre en el intestino delgado gracias a la contribución de enzimas y jugos brástricos y la bilis, pero también podemos ayudar a la digestión a través de la digestión mecánica que vendría siendo masticación. Entonces, una de las cosas que yo le digo mucho a mis pacientes es que, sobre todo cuando están recién salidos de una operación, en las primeras semanas postoperatorias, es que es importante que mastiquen muy bien sus comidas para comenzar el proceso digestivo desde la boca. Entonces, para entender un poquito más, las personas que llevan o sobrellevan una colostomía, lo que sucede en esta operación normalmente es que parte del intestino grueso es o desviado o completamente reseccionado y lo que sobra es atravesado a través de la pared abdominal para crear el estoma. Entonces, en esta situación, sí tenemos parte del colon preservado y sí eventualmente va a haber una adaptación y buena absorción de electrolitos y de agua gracias a la preservación de esa parte del colon. Entonces, para la mayoría de los pacientes con colostomías, eventualmente pueden retomar una nutrición completamente balanceada, claro, sin tomar en cuenta si tienen algún otro tipo de condición que vaya a determinar algún cambio necesario para la condición, pero si todo lo demás está bien y la colostomía es lo único que está en juego, con el pasar del tiempo se puede retomar una nutrición completamente normal y balanceada. En el caso de las ileostomías, el colon es completamente desviado o reseccionado y la parte final del intestino delgado llamado el ileon es la que se atraviesa a través de la pared abdominal para crear ese estoma. Entonces, al no estar el colon presente, lo que es la reabsorción de agua y electrolitos está un poco comprometida. Entonces, en este caso, las personas que tienen ileostomía van en muchos casos pueden tener dificultad con controlar el drenaje de la ostomía, pueden tener drenaje alto, lo cual va a requerir una atención especial a no solamente la nutrición, pero también a la hidratación y hablaremos un poco más en detalle sobre eso más adelante. Y esto aplicaría a las otras cirugías que se derivan de la ileostomía, como la ileostomía continente y el reservorio ileonal. En el caso de los pacientes con ileostomías, sí hay un poquito de manipulación de los intestinos, mas no es al nivel extensivo como se ve en el caso de la colostomía o de la ileostomía. Por ende, la recuperación postoperatoria es un poco más rápida y no requiere mucha modificación nutricional, pero sí vamos a hablar un poco en detalle sobre qué pueden hacer las personas con ureostomías para ayudar más en su nutrición en general y para prevenir la formación de cristales. Entonces, en las primeras semanas postoperatorias va a existir todavía inflamación de la operación, pues obviamente hubo manipulación de los intestinos, hubo resección y esa inflamación puede durar en línea general unas 12 semanas, pero hay que tener en cuenta que todo el mundo es diferente. Hay personas que quizás se recuperen un poco más rápido versus otras personas que quizás se recuperen o le tomen un poco más de tiempo para su recuperación. Pero para ayudar a los intestinos en el proceso de recuperación hay que quitarles un poquito de trabajo y la manera que hacemos eso es al remover la fibra de la dieta en esas primeras semanas postoperatorias. Y esto es más que todo para los pacientes que han tenido colostomías, eiyostomías. Entonces, normalmente, después de la operación, ¿qué pasa? Se empieza el paciente con unos líquidos claros y si el paciente tolera, quizás algunos doctores avanzan la dieta gradualmente a sólidos y otros son avanzados directamente de líquidos claros a sólidos bajos en fibra. Independientemente, la meta final es llegar al paciente, avanzar al paciente a una dieta baja en fibra. Es muy común que pacientes que hayan atravesado este tipo de cirugía se sientan llenos mucho más rápido porque hay inflamación, etcétera. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es enfocarse en comidas más pequeñas, aún siendo bajas en fibra, y comer más frecuentemente durante el día. También es importante que para evitar que se llene muy rápido, no se beban líquidos con la comida para que de esa manera puedas básicamente maximizar la cantidad de calorías y de proteínas que puedes comer con la comida, de la comida como tal. Los líquidos se dejarían para después de la comida, o si pueden, una hora, dos horas antes de la comida. Para pacientes sobre todo con ileostomía, para evitar que se tengan que levantar durante la noche para cambiarse la bolsita, se recomienda mucho que coman la comida más grande al mediodía o muchas horas antes de la noche, para que entonces tengan la mayor cantidad de excreción durante el día. Y así, de esa manera, no tengan que despertarse en la noche para tener que cambiarse la bolsita. Si la persona es intolerante a la lactosa antes de la cirugía, eso no va a cambiar después de la cirugía. Entonces, de misma manera, si te provocaba malestar gástrico o intestinal o diarreas antes de la cirugía, va a ser el mismo cuento después de la cirugía. Entonces, eviten la lactosa, si ese es el caso. Los alimentos ácidos, picantes y grasosos también pueden causar malestar después de esta operación y podrían incrementar el renaje de las ostomías. Y también hay que estar muy al tanto de cuáles son los alimentos que pueden causar obstrucción, sobre todo en esas semanas posoperatorias, las primeras semanas posoperatorias, donde existe más inflamación. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante también, en detalle. Entonces, ¿qué es la fibra? La fibra es normalmente un carbohidrato que no se digiere como tal. Por eso es que le causa más trabajo a los intestinos. Y la fibra está, como ya lo mencioné anteriormente, más que todo presente en las frutas y vegetales frescos y los granos también integrales. Así como también lo están presentes en las legumbres, en los frijoles, eso, etc. Entonces, una dieta baja en fibra vendría siendo una dieta que minimice el consumo de ese tipo, de ese grupo de comidas. Entonces, en cuestión de los granos, de ese grupo de comida como tal, se recomienda que todos los granos sean refinados. Quiere decir, todas las harinas blancas, porque eso le quitan la fibra. Eso vendría siendo todo lo que está hecho con harina, todo blanco. Pan blanco, pasta blanca, tortilla de trigo blanco, todo blanco. Las galletas blancas, todo. Cuando se trata del arroz, blanco. Absolutamente todo con harina refinada, nada con harina integral. En cuestión de las frutas, es un poquito diferente con respecto a los granos, en el sentido de que no se encuentra ese caso de la fruta refinada como tal, pero lo que se puede hacer es que pueden comer frutas que hayan sido cocinadas, sin la piel y sin semillas, porque la piel y las semillas es donde se concentra la mayoría de la fibra. Por ejemplo, una compota de manzana sin la piel, no hay problema. Una de las excepciones que les voy a dar en fruta en general, que se puede comer sin mucha preocupación, es la banana, no hay problema, se la pueden comer. Los melones, en pequeñas cantidades, sin ningún tipo de semilla, ni con ningún tipo de piel, se puede comer en pequeñas cantidades. Los que son los arándanos, cosas como las fresas y todo eso, es mejor no comerlo, porque no hay manera de pelarlo, no hay manera de quitarle las semillas, es un poco más difícil, entonces es mejor evitar ese tipo de frutas. Los jugos naturales sin pulpa lo pueden tomar, no hay problema, pero preferiblemente diluidos con agua, porque las bebidas concentradas en azúcar pueden ocasionar un incremento en lo que es la secreción de la ostomía. En cuestión de los vegetales, vegetales que sean bien cocidos y sin semillas, pero cocidos al punto de que están suavecito, casi que puré, se pueden comer. La razón por la cual se pueden comer cocidos es porque lo que es el calor y en el agua, sobre todo, desintegra la fibra, entonces en ese momento ya el contenido de fibra disminuye significativamente. También pueden comer lechuga del tipo iceberg, que es la clarita, pero menos de una taza al día, y los jugos de vegetales colados. De los otros grupos de comida, los lácteos, siempre y cuando no sean intolerantes a la lactosa, lo pueden consumir, pero muy importante que en ese momento sean lácteos bajos en grasa, ya que si son muy altos en grasa, pueden ocasionar un incremento en el drenaje de la ostomía. Y en cuestión de las proteínas, la única notación que voy a hacer es para pacientes que hayan tenido una ileostomía recientemente, es preferible optar por carnes que sean bien tiernas, bien suaves y que mastiquen muy bien, ya que si son carnes muy fuertes y no se mastican muy bien, corren el riesgo de ver pedazos relativamente grandes de comida sin digerir en la bolsita e inclusive puede representar un riesgo de obstrucción. Del resto, pueden consumir proteínas magras sin ningún problema. Las que son las mantequillas de nueces, siempre que sean las que son completamente trituradas, las pueden consumir sin problema. Para ser un poco más precavido, limitarla el consumo a dos cucharadas por porción. Las grasas y aceites se pueden consumir, pero en pequeñas cantidades. La idea es no exceder más de ocho cucharaditas de este tipo de grasas por día. En cuestión de las bebidas, agua, por supuesto, no hay problema en tomar. Preferible tomar los juguitos. Sin pulpa se pueden tomar, pero como ya mencioné, diluidos. En el caso de la ileostomía, a la hora de consumir café y té, que sean mejor descafeinados, ya que la cafeína puede actuar como no solamente un diurético, pero también tiene una acción como la de laxante. Entonces puede incrementar el drenaje de la ileostomía. Bebidas que no sean alcohólicas y pues bebidas que no sean carbonatadas o carbonizadas porque aumentan la flatulencia, la sensación de llenura y sobre todo en las primeras semanas post-operatorias va a incrementar el disconfort. Importante entender que los sustitutos de azúcar, como los alcoholes de azúcar como el xilitol, el sorbitol y ciertos edulcorantes como la sucralosa, creo que se dice en español, que vendría siendo la stevia, en cantidades relativamente ni tan altas, o sea, moderadas, pueden también ocasionar diarrea. Entonces es importante entender eso y evitarlo. ¿Qué alimentos causan obstrucciones? Piensen en alimentos que son muy fibrosos, que son difíciles de masticar, por ejemplo, el coco, la yuca, el maíz, puede también ser el espárrago, tiene esa piel que es un poquito difícil hasta de masticar, los champiñones, varias semillas y nueces, bien importante, el repollo crudo, pepinos, es más que todo frutas y vegetales que tienen una piel más o menos gruesa y difícil de masticar, que por ende va a ser difícil de digerir, sobre todo en las primeras semanas post-operatorias pueden incrementar el riesgo de la obstrucción. ¿Y cómo sabe uno si tiene una obstrucción? Normalmente eso viene siendo, la señal es dolor abdominal, acompañado por quizás chorros pequeños de heces, bien líquidos, o a veces la ausencia total del drenaje de la ostomía. Entonces es muy importante estar al tanto de esas señales. Una vez que el paciente ya haya cumplido las 12 semanas post-operatorias o una vez que ya el paciente se sienta estable después de la operación, esté tolerando todo muy bien y el drenaje de la ostomía esté bien estable, se comienza el proceso de reintroducir la fibra. Entonces se recomienda que los alimentos con fibra se introduzcan uno a la vez. Entonces elegimos un alimento a la vez, pequeña cantidad, y si lo toleramos vamos subiendo la cantidad poco a poco. Y antes de introducir un nuevo alimento con fibra esperemos unos 3 días. Entonces un nuevo alimento por cada 3 días mientras que lo vayamos tolerando. Muy importante de nuevo continuar con la buena masticación de la comida, continuar con una precaución de reincorporar los alimentos que pueden incrementar el riesgo de bloqueo, y beber muchos líquidos, sobre todo en ambos casos, de las colostomías y de la ostomía, para evitar, número uno, el estreñimiento, sobre todo para las colostomías, y en el caso de las hiliostomías, para compensar por, para mantener ese balance hídrico, para compensar por la cantidad de drenaje de heces que estén teniendo a través de la ostomía. Estos son alimentos que alimentan, que perdón, que aumentan la flatulencia, que vendría siendo igual para personas que no tengan las hiliostomías, o colostomías, o uroostomías. Vendría siendo frijoles, la col, bebidas carbonizadas, productos lácteos, masticar leche o masticar tabaco, cebollas, ajo, etc. Vendría siendo igual para la mayoría de todos los pacientes. Y para que tengan, y esto va a ser ya después de la operación, de las primeras semanas posoperatorias, esto es algo, esta información, les sirve para, del resto de su tiempo con las ostomías. De igual manera, para que tengan una idea, hay ciertas comidas que pueden aumentar el olor del drenaje de las ostomías, que vendrían siendo relativamente igual también para personas que no tengan ostomías, el espárrago, los frijoles, el brócoli, también los lácteos, el aceite de hígado de bacalao, huevos, ajo, cebolla, etc. Aumentan un poco el olor de lo que son las heces. Y hay otras comidas que ayudan a neutralizar el olor, que vendrían siendo comidas con cultivos buenos, como el suero de leche, el yogur, y otras comidas con antioxidantes, como el jugo de tomate, el zumo de naranja, el de arándano, y así como también el perejil. Hay otras, para que estén al tanto, hay otras comidas que podrían descolorar las heces, y es completamente de esperarse, el espárrago, las remolachas, las pastillas de hierro, colorantes alimentarios, gelatina roja, fresa, salsa de tomate, sobre todo los que tienen esa pigmentación roja, pueden ocasionar descoloración de las heces. ¿Qué se debe esperar uno de lo que es un drenaje normal para la colostomía? Normalmente, y esto es una guía general, todo el mundo es diferente, pero normalmente se maneja una ostomía, un drenaje de colostomía de 500 mililitros al día, pero de nuevo, esto puede variar. Importante, y varía de día a día, varía dependiendo de la persona, etcétera, dependiendo de lo que uno come, etcétera, pero para tener una idea en general. Importante, como mencioné, estar al tanto de los signos de obstrucción, sobre todo, en las primeras semanas postoperatorias. Una de las complicaciones quizás más vistas en pacientes con la colostomía es que desarrollan constipación. Entonces, ¿qué podemos hacer para manejar esto del aspecto nutricional? Es importante incorporar más fibra insoluble, que es un tipo específico de fibra, en la dieta. Y este es el tipo de fibra que aumentan el volumen de las heces, y estas vendrían siendo cosas como granos integrales, salvado de trigo, semillas y nueces, brócoli, col, cebolla, tubérculos, con la piel, pieles de frutas y verduras. Ahora, si se dan cuenta, este es unos grupos de comida con bastante fibra, y esto vendría siendo ya cuando el paciente haya pasado las primeras semanas postoperatorias y ya haya podido retomar una dieta normal. Entonces, incrementar la fibra insoluble, y de la mano de la fibra insoluble, hay que también incrementar la hidratación. ¿Por qué? Porque una vez que incrementamos la fibra, nuestra dieta, necesitamos pues líquidos para poder lavar esa fibra y hacer que fluya a través del tracto gastrointerino. Lo que podría ocurrir, si incrementan la fibra, más no incrementan la hidratación, es que empeore la constipación. Entonces, es muy importante porque van de la mano. Lo otro vendría siendo aumentar la actividad física mientras que se permita y mientras que el doctor se esté al tanto para poder agilizar el movimiento intestinal. En el caso de la leostomía, un drenaje normal varía mucho. Muchos pacientes quizás experimenten drenajes que estén por encima del litro al día. Otros pacientes pueden estar alrededor de los 500 mililitros al día. Depende. Pero lo que sí es cierto es que ya una vez que estén experimentando drenaje de más de 1.200, 1.500 mililitros al día, ya se está corriendo el riesgo de deshidratación y de desbalance de electrolitos. También es importante prestar atención a la consistencia del renaje de la ostomía en la leostomía, ya que la consistencia debería ser líquida, semilíquida, pero ahora si notan que es completamente agua con un pequeño tinte de heces, entonces algo está sucediendo. Entonces, ¿qué se puede hacer en el caso de un drenaje de leostomía alto? Hay que tratar de promover la absorción de nutrientes y disminuir el drenaje. Y la manera que se puede hacer eso es ajustar la dieta, incorporando un poco más de la fibra soluble, la cual es el otro tipo diferente de fibra. Este tipo de fibra vendría siendo las mantequillas de nueces completamente licuadas, o sea, sin ningún grumo ni nada. Cereales de avenas, pectinas de frutas, el plátano es muy bueno, lo que es también el applesauce, la compota de manzana es muy bueno, lo que es también el puré de papa. Muy bueno incorporarlo en ese caso para agregar un poco más de ese tipo de fibra y pues mantenernos bien hidratados y hablaremos un poco más de eso más adelante. Esta presentación se la van a hacer disponible y pueden ver un poco más de lleno cuáles son las comidas que se pueden utilizar para espesar las heces versus cuáles son las que podrían empeorar la diarrea o el drenaje de las heces. En el caso de las burostomías, lo que más se trata es el consumo de alimentos para ayudar a mantener la orina de ácida, de un pH ácido, ya que esto ayuda a evitar la formación de cristales y que la formación de cristales eventualmente podría causar irritación, etc. Entonces, esos tipos de alimentos vendrían siendo la mayoría de las carnes, pescados, aves, la mayoría de los granos, ciertas frutas como los arándanos, las ciruelas, etc. También se puede manejar o se puede preguntar al doctor si es necesario tomar vitamina C para ayudar a mantener la orina en un pH ácido. ¿Cuándo deberemos considerar multivitamínicos o suplementos? Si notas que estás teniendo poco apetito, que no estás comiendo suficiente para cumplir tus necesidades nutricionales, si te han mencionado que tienes quizás mala absorción intestinal, puedes consultar con tu doctor para comenzar un multivitamínico. Normalmente lo que se recomienda es que sean tabletas sin que no estén recubiertas de un tipo de material que es un poco difícil de digerir. O tabletas masticables o la presentación en líquido. Y como les mencioné, la vitamina C para aerotomías siempre es bueno consultar con su doctor antes de iniciar algún tipo de multivitamínico o algún tipo de vitamina o suplemento. Ahora, para hablar un poco de la hidratación. Obviamente el agua es esencial para el mantenimiento de todo nuestro proceso funcional del cuerpo. Ayuda a regular la temperatura, es lubricante de nuestros tejidos, etc. Es por eso que tenemos que tomar mucha atención para asegurarnos que nos mantengamos bien hidratados. La mayoría de los líquidos pueden contribuir a la hidratación, pero sí hay que tener en cuenta que hay ciertos líquidos que hacen lo contrario, como es el caso del alcohol, las bebidas alcohólicas, y bebidas con el café, con cafeína, que vendría siendo, que actúan más como un diurético. Entonces, para asegurarnos que estamos manteniendo un buen balance hídrico, sobre todo si se sospecha que estamos teniendo mucho drenaje de la ostomía, preferible evitar las bebidas con cafeína y con alcohol. No siempre el agua va a ser la mejor opción como única fuente de hidratación, ya sobre todo en el caso de la de la ostomía. Vamos a hablar de eso en más detalle en un momento. Ahora, ¿qué son los electrolitros? Estos son componentes químicos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo y que también se encuentran en las comidas y en las bebidas. El sodio y el potasio son unos de los electrolitros con mayor importancia. Y recuerden, cuando hablamos del colon, el colon está encargado de la reabsorción de los electrolitros. Si no está, si el colon está ausente, entonces queda de parte de la persona asegurarse que está ingiriendo suficientes electrolitros para compensar por ello. ¿Ok? ¿Cómo pierde, cómo perdemos este, no solamente agua, pero electrolitros del cuerpo? Pérdidas insensibles que vendrían siendo el respirar o la sudoración, exposición al calor, ejercicio, fiebre, trauma, donde hayan heridas que estén con algún tipo de líquido, desórdenes de digestión y absorción y pues la diarrea. Así como también los vómitos. Los síntomas de la deshidratación y de la deficiencia del sodio y el potasio tienen similitudes. ¿Ok? La deshidratación se distingue en que van a sentir un aumento de sed, resequedad de la piel, de los ojos, baja producción de orina, fatiga, dolor de cabeza, etc. La deficiencia del sodio se distingue en que van a sentir dolor de cabeza, apetito, somnolencia, debilidad, sensación de frío en los brazos y piernas. Y en el caso de la deficiencia de potasio se va a sentir fatiga igualmente, debilidad muscular, esa es una de las más importantes, hinchazón abdominal, disminución de la sensibilidad de los brazos y las piernas. Entonces, para los pacientes con ostomías es muy importante que estén al tanto de cuánto volumen están drenando, ya sea de heces o de orina. ¿Ok? Para saber exactamente cuántos fluidos tienen que tomar porque idealmente, sobre todo en el caso de la hidrostomía, tienes que tomar por lo menos la misma cantidad de fluidos que estás drenando, idealmente más. ¿Ok? El drenaje de ostomías que es superior a dos litros diarios podrían contribuir a pérdida de sodio, potasio y otros electrolitros, sobre todo en el caso de las hiloostomías. Y en ese caso no solamente es el agua, no puede ser la única opción como fluidos que tienen que ingerir. Hay que incorporar también el consumo de las bebidas con electrolitros. Y en casos más severos, pacientes quizás requieran la ayuda de líquidos intravenosos. Entonces, en línea general, se maneja que un paciente puede tomar de 8 a 10 vasos para cumplir con sus necesidades nutricionales. Y esto es cierto para la mayoría de los pacientes con ecolostomía y urostomía, si todo está bien y estable. En el caso de que el paciente con urostomía o colostomía se ejerza mucho en cuestión de mucho ejercicio o esté enfermo, con vómitos y diarreas, pues ahí sí se manejaría la incorporación de algunas bebidas con electrolitros. Si ese no es el caso, agua es completamente aceptable como único fluido para la hidratación para estos pacientes. Las personas con urostomías pueden guiarse de la orina, del color de la orina, para saber si están deshidratados. Entonces, normalmente queremos mantener la orina en un color del 2 al 3. Si ya estamos llegando al 4, 5 o el 7, ya estamos bien deshidratados. Entonces, hay que ponernos bien las pilas con comenzar a tomar agua o cualquier fluido de opción para poder llegar a un punto donde la orina nos indique una mejor hidratación. Para las personas con heliostomías, muy importante que sobre todo si están teniendo un drenaje mayor a un litro y medio constantemente, diariamente, que los fluidos no solamente sean aguas, sino que sean bebidas con electrolitros. ¿Qué son bebidas con electrolitros? Cosas que tengan vegetales incluidos o que sean de la misma fruta como tal, como el agua de coco, que es muy rica en potasio. Las bebidas, aquí existen unas bebidas que se llaman B8, que son bebidas de tomate y de vegetales, tienen bastantes electrolitros. Bebidas deportivas, preferiblemente diluidas con agua, porque son un poco muy concentradas en azúcar, pero también tienen electrolitros. Tés herbales descafinados y menos bebidas con cafeína y alcohol. En esta presentación, así como también en la guía de pacientes de urostomía que va a ser disponible para ustedes, hay varias recetas de bebidas de electrolitros caseras que pueden hacer. Lo más importante que tienen que entender es que estas recetas son componente de agua, electrolitros, principalmente sodio y potasio en forma de sal, y glucosa, que es azúcar. Es importante seguir las medidas al pie de la letra porque es un balance muy fino. Un poco de azúcar ayuda con la absorción de los electrolitros, pero un exceso de azúcar podría contribuir a más diarredas, a un drenaje excesivo de las ostomías. Entonces es importante seguir las porciones como son indicadas en las recetas. Los electrolitros obviamente están presentes en las bebidas, pero también están presentes en comidas. Entonces se darán cuenta que las bebidas como los vegetales tienen muchos electrolitos, tienen sodio naturalmente, tienen bastante potasio, entonces ahí también van a poder tener una ingesta de electrolitros. Y también tienen un alto contenido de agua, sobre todo las frutas y los vegetales. Y ciertas proteínas, sobre todo los pescados, también tienen un buen contenido de agua. Y eso obviamente contribuye a la hidratación del individuo. El requerimiento de sodio que se recomienda es de 1.500 miligramos al día para personas que tienen hasta 50 años y baja un poco con la edad. Y para el potasio, para el público en general, es de unos 4.700 miligramos al día para que lo tengan como una referencia. Alimentos ricos en sodio son caldos, fuero de leche, queso. En línea general, si sabe el salado es porque tiene sodio. Muchas bebidas, o perdón, muchos alimentos enlatados tienen bastante sodio. Entonces por ahí pueden consumir una buena cantidad. Alimentos ricos en potasio vendrían siendo el plátano, el caldo, el pollo, las naranjas, las patatas, pasas y ciruelas, pasas, sandía, yogur, etc. En línea general, para mantenernos bien con nuestra hidratación, es siempre importante hacer pequeñas cosas para asegurarnos y recordarnos que estamos tomando agua. Entonces, cositas como dejar un vaso de agua o de bebida de electrolitro al lado de su cama para beberlo al despertar, tener una jarra grande de líquidos disponible a todo momento, establecerse una meta de consumo de líquidos diario, llevar una botella de agua o de cualquier tipo de fluido a donde quiera que vaya con usted. Existen aplicaciones, muchísimas aplicaciones en los teléfonos inteligentes que le ayudan a llevar un récord del consumo de sus líquidos. Y pues finalmente, quería reiterarles que sí es posible llevar una nutrición equilibrada y una buena hidratación después de una cirugía donde se crea una ostomía. Hay que ser paciente consigo mismo y con su cuerpo y llevarlo poco a poco a ese punto donde se pueda retomar ese tipo de dieta estable. Pueden tratar de mantener un diario de su consumo de alimentos y de síntomas para saber si hay algún alimento que quizás le esté causando algún tipo de confort y de esa manera poder quizás momentáneamente retirar ese alimento de la dieta y quizás reincorporarlo más adelante. Pero es una manera de conocer su cuerpo y saber qué le va bien versus qué no tan bien. Como mencioné anteriormente, la hidratación es sumamente importante para la salud por muchos motivos. Entonces es importante mantenerse encima de nuestra meta de hidratación diaria. Y si sospecha que quizás tenga deficiencias nutricionales o que no está comiendo suficientemente para cumplir con sus necesidades nutricionales, pues consulte con su doctor para ver si es necesario incluir vitaminas u otros suplementos. Consulte con el doctor. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahora abro el espacio para unas preguntas. Jessica, muchísimas gracias. Bastante información importante que creo que es muy beneficiosa para todos los que estamos aquí hoy. Quería decirles a todos los participantes que en el chat les pusimos también como el link que pueden accesar para tener la guía que habla de alimentación y de nutrición y de dieta. So ahí tienen la información en el chat. Jessica, tenemos aquí un comentario de Hortensia que nos dice, hola, buenas tardes. Yo siempre hago como diarrea y las bolsas a veces las tengo que cambiar hasta cuatro veces. Entonces me imagino que es relacionado a cómo manejar la diarrea. Claro, Hortensia, le recomiendo que trate de llevar un diario de lo que está comiendo y que note de esa misma manera la cantidad de drenaje que está teniendo por la bolsa. En esos momentos donde está presenciando, cuando está teniendo diarrea, es importante tener una dieta un poco más apretada en cuestión de fibra, o sea, menos fibra y mantenerse bien hidratada. Si esto no ayuda, entonces es importante hablar con su doctor para ver si es importante incluir algún tipo de suplemento de dieta, perdón, de fibra soluble para ver si ayuda eso a gelatinizar un poco las heces y de esa manera reducir un poco el drenaje de la ostomía. Y si eso aún no ayuda, entonces es importante que su doctor esté al tanto para ver si pueden descartar alguna otra razón por la cual está teniendo ese drenaje tan alto. Puede ser alguna infección, etc. Entonces primero traten con las intervenciones a medida del aspecto nutricional, pero si no ayuda, siempre vayan con su doctor y pregúntenle eso. Muchas gracias, doctora. Jessica, tenemos otro que dice ¿Se puede tomar jugo de manzana? Muy buena pregunta. El jugo de manzana sin pulpa sí se puede tomar. Ahora, lo que quiero que entiendan es que los jugos, así sean naturales, están concentrados con el azúcar natural de la fruta. Entonces, yo siempre recomiendo que el jugo no sea el fluido primordial o principal de nadie. O sea, que se limite quizás a mitad de un vaso o un vaso por día. Y segundo, en el caso de personas que tengan ostomías, que estén drenando mucho sobre todo, que ese jugo se diluya. Sobre todo si están teniendo un drenaje alto a través de las ostomías intestinales. Gracias, Jessica. Jessica, tenemos aquí a Merlín que tiene una pregunta. Le vamos a dar acceso. Merlín. Hola. Hola. Saludos a Tijuana. Saludos. ¿Qué tal? Mira, pues es entre comentario y pregunta porque, bueno, como muchos ya saben, yo estuve seis meses hospitalizada. Nada más tuve nutrición parenteral. Entonces, yo llegué a presentar desnutrición severa. Llegué a los 38 kilos de peso cuando mi estatura es de casi unos 70. Entonces, era demasiado, demasiado. Perdí todo mi cabello. Entonces, yo salgo del hospital y me dan una dieta. La nutrióloga, para empezar, la nutrióloga que me atendió es una persona con un sobrepeso impresionante. Y entonces, yo di por hecho que no creí que fuera la persona adecuada para darme una correcta nutrición. Entonces, después de eso, yo empiezo a presentar una ansiedad espantosa por la comida porque durante seis meses yo no tomé agua ni comí nada. Entonces, todo era por la nutrición parenteral. Entonces, la ansiedad por comer era incontrolable. O sea, mi familia me reclamaba y yo entre más me decían, más ansiedad me daba y coraje. Yo comía y comía y comía y comía. Entonces, yo al comer lloraba porque no podía controlarlo. Entonces, después, como yo salí sin movilidad, me empiezan a poner cortisona y me voy para arriba. O sea, yo llegué a talla 3XL a pesar casi 130 kilos y entonces, pues entonces, ahí viene otro problema que fue que ahora, ¿qué voy a hacer con tanto sobrepeso? Con una ileostomía y aparte se me hizo una hernia ventral gigante consecuencia del sobrepeso. Entonces, a mí el doctor me dijo, pues cuando empecé a eliminar la cortisona, empezaba yo a bajar de peso. Pero me da diabetes e hipotiroidismo. O sea, consecuencia de todo esto, pues se me vino una reacción en cadena. Entonces, yo lo que, pues fue un choque muy emocional, muy fuerte para mí todo esto, ¿no? Y sobre todo, tenerlo que compartir con mi familia que en momentos no entienden mi situación. Entonces, viene el choque emocional, viene la cruda moral, vienen un montón de cosas que se me vienen encima. Y entonces, yo empiezo a, pues a checar cuestiones de alimentación para diabéticos, hipotiroidismo. Yo en enero salí pésima de todos los estudios. O sea, yo ya estaba prácticamente desahuciada porque todo salió mal. La glucosa la tenía en 680. Me dijo la doctora, no sé cómo anda caminando con esa glucosa tan elevada. Entonces, yo lo que hice fue inmediatamente suprimí el azúcar. Yo ya no consumo azúcar, ni siquiera esplenda, ni siquiera light, nada. O sea, simplemente cero azúcar en cuestiones de los carbohidratos. Igual suprimí el consumo de los carbohidratos nada más que yo, pues por lo mismo que trae. No es iliostomía, es una colostomía en asa transversal, pero funciona igual que una iliostomía. Entonces, yo me enfrento a que cuando yo tomo, por ejemplo, la fibra, porque viene en el jugo verde, pues empiezo a drenar muchísimo y empiezo a tener complicaciones de la hidratación. Entonces, a mí se me ha dificultado porque con la diabetes debo dejar los carbohidratos porque a mí me dijo el doctor, o sea, tú ya tienes resistencia completa a la insulina. Entonces, pues hice un cambio bien radical. Ahorita ya he peso 91 kilos, o sea, de 123 kilos que pesaba ahorita, peso 91. Y ha sido difícil, muy difícil, pero me he puesto las pilas en cuestiones de la alimentación porque no puedo estar con la diabetes, con el hipotiroidismo, y luego manejando un estoma. Y eso es bien complicado. Ha sido muy complicado emocionalmente, físicamente. Y bueno, lo único que yo tengo ahorita así como que me siento bien porque me hicieron en mayo los estudios y ya de todo salí bien. Incluso mi glucosa de estar en 680, de estar en que no bajaba de 500, así, ahorita ya presento una glucosa al iniciar el día de 95, de 100, y mi pico más elevado de glucosa está en 150, 140, 135. O sea, yo estoy manejando una glucosa más o menos estable, pero ha sido una situación muy, muy, muy difícil para mí. Y yo lo único que le puedo decir a los compañeros es que si tenemos algún tipo de situación, pues, que no entendamos, pues, sí es bueno preguntarle a otras personas, pero a las que tienen el mismo problema que nosotros, o sea, quienes están viviendo la situación con nosotros, y en un caso un profesional, pero un profesional que también veamos que, pues, sí, o sea, mi nutrióloga tiene como tres veces más cuerpo que yo, ¿cómo puedo yo confiar en ella? O sea, y me da pena decirlo, ¿verdad? Pero es real. O sea, una persona que se dedica a la nutrición y tener un sobrepeso tan espectacular, yo no puedo confiar en ella. Entonces, yo sí me enfrenté así como que llora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, no puedo confiar en ella. Pero, pero... No, le agradezco mucho compartir su historia, de verdad que veo que ha atravesado por muchas dificultades y que ha podido usted misma, pues, buscar la manera de ayudarse a sí misma. Lo que le puedo recomendar mayormente es que lea mucha información sobre lo que es la nutrición intuitiva para ayudar un poco a sobrellevar lo que es la alimentación o el comer emocional, ¿ok? Esos son pequeños tips de cómo poder sobrellevar ese tipo de ansiedad alrededor de las comidas. Yo siempre opino que igual una persona que se haya formado en nutrición, no todos los profesionales, no puedo hablar por todos los profesionales, pero una persona con un background y perdón que no se me ocurre la palabra en español, en nutrición, sin importar el peso, tienen un buen conocimiento por lo menos de base para poder ayudar con ciertos temas, pero sí es verdad lo que dice en el hecho o en el tema de que también es importante buscar apoyo en compañeros o en personas que han atravesado situaciones similares, ¿ok? Yo creo que es importante no solamente valerse de eso, de la experiencia personal, de la experiencia de otras personas que han pasado por situaciones similares, pero también buscar a una persona, a un profesional de confianza, no tiene que ser la persona con la que se vio primeramente, pero llegar a encontrar una persona que sea profesional en el tema, que le dé confianza y que la siga guiando en este tema, porque obviamente como me mencionó, está teniendo varias dificultades que se están presentando a la misma vez y siempre es importante tener la guía de alguien profesional, ¿ok? Entonces no se rinda, siga buscando a otra nutrióloga que le dé más, pues, que le inspire más confianza. Exacto. Yo creo que siempre en estas situaciones médicas uno a veces encuentra a las personas indicadas o uno, ¿cómo decir? Tiene más interacción o más compatibilidad con ciertas personas. Entonces, Marlene, hay veces cuando uno no simpatiza mucho o no confía mucho, entonces siempre tiene que como buscar otras opciones porque así es bueno tener la parte esa de que tienen la educación o tienen el conocimiento necesario que a lo mejor te puede ayudar también, aparte de con personas que tienen lo mismo que tú, ¿eh? Siempre es tratar de buscar el profesional con el que te sientas mejor. De hecho, yo por el Facebook, estoy siguiendo a un doctor que se llama Guillermo Vargas, él es de Sonora, él es diabético y él, este, digamos que da pláticas así como videos en vivos pero un poco cortos digamos en donde explica muchas cosas que yo entiendo muy bien y como él es diabético pues también él lo hace con su propia experiencia y lo transmite muy bien entonces yo lo veo, lo escucho y trato de seguir así como que aunque no lo puedo completamente porque yo tengo la iliostomía entonces se me dificulta un poquito porque yo sí tengo que comer un poco de carbohidratos para contener porque a veces tengo la salida tan líquida que necesito o la galleta o la papa o ajá y es carbohidrato entonces ahí es donde empiezo claro hacer las variaciones claro ok gracias Marlene por compartir ok tenemos otra pregunta acá de Cristina vamos a darte hola Cristina buenas tardes buenas tardes soy de California antes que nada quiero darles a ustedes mi agradecimiento por la gran información lo mío es una colonostomía pero yo mi pregunta es esta que tengo dudas yo hago como cinco veces la bolsita pero no pero no es líquida es pastosa pero la popó es normal digo sale para mí es normal por el color que tiene pero no sé si está bien así o debo de cambiar mi alimentación lo mío sigo igual mis yogures mis verduras mi pollo mi pescado y atún y ensalada ya otra vez como carne ya ok eso es una buena pregunta y este Ailoma seguramente me puede ayudar un poco a contestar pero normalmente lo que es la consistencia fecal de las colostomías debería ser pastosa lo cual indica que está bien no pareciera que fuese diarrea y también es importante entender que todo el mundo tiene hábitos intestinales diferentes algunas personas van más al baño que otras entonces quizás ese es su caso mientras que usted se sienta bien no se sienta fatigada ni con síntomas de quizás debilidad muscular y se mantenga hidratada o sea tomándose por lo menos unos buenos 8 vasos de agua al día yo creo que debería estar bien no sé si Ailoma tiene algo más que agregar si no la consistencia a veces mucho varía en muchos pacientes tenemos que por lo general la colostomía debe ser un poquito como bastosa tirando formada pero hay muchas veces que también influye lo que el paciente ingiere y entonces eso a veces le cambia muchísimo a la consistencia puede ser también a la colostomía pero como dijo Jessica si tú te sientes bien si más o menos es estable siempre porque las colostomías tienden a ser un poquito más estable en cuanto a menos cantidad que la iliostomía entonces pues no tenemos ningún problema y a veces también tú sabes cambia el olor y el color pues depende también de las cosas que consuma muchísimas gracias muy amable también para que le traen a Connie porque siempre nos tienen también informada con ustedes y un abrazo fuerte fuerte para todos nosotros de nada de nada Cristina ok tenemos acá también querían hacer unas preguntas NPKal no sé bien el nombre pero porque dice nada más la NPKal vamos a abrir el micrófono para que pueda hacer la la preguntita déjame ver si puedo si lo podemos quitar el mute NPKal lo puede ok ok hola yo estoy con mi esposo que se llama Luis el paciente hola y mira tengo una preguntita yo la escribí en el chat pero gracias por la oportunidad si por ejemplo yo le quiero preparar a él yuca y brócoli eso si lo puedo hacer con la blender y quedaría como un puré así si lo puede ingerir esta es una y la otra es las vitaminas pueden causar olor en las heces porque por ejemplo hola ok hola bueno muchas gracias por las preguntas primero tendrían que entender un poco más en qué parte de su operación está su señor esposo no sé si fue reciente si ya tiene tiempo no 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 operaron todavía me van a hacer ileostomía el día 30 ahora ok ok eso me ayuda un poco bueno definitivamente en las primeras semanas posoperatoria yo sugeriría que se mantengan alejados de la yuca ok sobre todo por la fibra el brócoli también es un tema un poco más delicado porque así sea bien cocinado así esté al punto de que esté un poco machucado el brócoli en general tiene ciertos químicos que pueden causar malestar intestinal punto ok sobre todo cuando uno está en la semana posoperatoria de 8 a 12 después de la operación normalmente el paciente está más sensible a ese tipo de disconfort ocasionado por esos tipos de químicos presentes en el brócoli preferible para estar en el lago seguro evitarlo ok en esas primeras semanas si puede ser calabaza y zanahoria cosas así o tampoco la zanahoria este pelada y bien cocinada al punto que casi que se lo pueden hacer un puré si no hay problema la calabaza con más precaución lo haría bien cocinada igual obviamente sin ningún tipo de semillas sin ningún tipo de piel y en pequeñas cantidades no debería haber problema ok en pequeñas cantidades en cuestión del multivitamínico si puede ocasionar olor en la heliostomía honestamente no estoy al tanto no que yo haya leído no sé si hay loma tenga algún comentario sobre eso no va bien la multivitamínica no he oído tampoco así que puede afectar en cuanto a la consistencia o nada pero siempre es importante consultar bien con los doctores porque no todos recomiendan la misma cantidad o los mismos tipos de vitaminas todo depende de la situación en la que esté y como estén sus electrolitos y todo o que debe de suplementar o no siempre hay que guiarse por el doctor porque cada persona es diferente pues muchísimas gracias muchas gracias por la oportunidad de nada gracias para preguntarse mucha suerte mucha suerte jessica tenemos aquí a bilchis tiene una preguntita ok hola a ver aquí si puedo ok hola qué tal buenas tardes hola este trataré de ser breve básicamente soy paciente de oncología desde hace 13 años más o menos actualmente tengo 7 estomas enteroatmosféricas mi estoma distal es una heliostomía y también tengo una gastrostomía la gastrostomía la utilizo pues con vida suera oral me pongo aproximadamente 3 litros al día y así me he mantenido pero pierdo aproximadamente unos 7 litros entre el 4 y 7 litros de gasto al día vacío mi bolsa unas entre 24 y 32 días al día más o menos pierdo muchísimo líquido y pues siempre tengo una sed extrema tomo pues muchísimas bebidas deportivas para tratar de compensar pero realmente pues si pierdo vivo con muchísima sed entonces no sé si haya algo que pueda tomar que tal vez me compense un poquito más por la viola sin generar tanto tanta pérdida de líquidos por la pues por la dista ya muy buena pregunta y muchas gracias por comentarnos de tu caso lo que quería saber o quería querría saber principalmente si las bebidas que estás tomando son altas en azúcar o concentradas en azúcar sí la mayoría creo que sí tienen aproximadamente 30 30 gramos de carbohidratos más o menos por una porción de 800 un litro uno de los de los tips que te puedo dar para que implementes a ver cómo te va es que trates de diluir esos fluidos que normalmente estás tomando con igual parte de agua para que el azúcar en esos fluidos no esté tan concentrada porque el azúcar concentrada el cuerpo es muy sabio el cuerpo siempre está buscando estar en completo balance dentro entonces al nosotros ingerir fluidos con mucha azúcar el cuerpo va a buscar tratar de diluir ese azúcar en nuestro intestino o en nuestro tracto gastrointerino al jalar agua afuera de los intestinos para diluir ese azúcar ese soluto entonces si en vez de consumir esas bebidas concentradas en azúcar intenta entonces diluirlas a ver si eso te ayuda a evitar una excreción tan grande como la que estás presenciando ahora y de esa manera al controlar la excreción quizás tengas mayor esas más este alivio de la sed que estás presentando ok y por supuesto este eso es nada más un pequeño tip que te estoy dando ahora pero si considero importante que te mantengas en seguimiento bien consistente no solamente con doctores pero si tienes alguna nutricionista o nutrióloga que te ayude en este proceso sería bien conveniente ok solo una pequeña duda al diluir un agua tendría que compensar también la que se diluyan los electrolitos que estoy consumiendo o no sé agregarle algún complemento a la mezcla o simplemente el agua sí eso es una muy buena pregunta no estoy al tanto que exactamente estás tomando pero obviamente al tomar un poco de agua perdón agregar un poco de agua se está diluyendo más que todo es el azúcar pero si estás tomando una bebida deportiva con electrolitros etc los electrolitos como tal no se deberían diluir lo que pasa es que obviamente el volumen incrementa tienes que asegurarte que te tomes todo eso para poder consumir la totalidad del volumen con los electrolitros en mi presentación puse una como una tabla con algunas recetas de bebidas de electrolitros en ese caso como si estamos agregando un poquito de sodio no sé qué un poquito más específico complejo y ya va creo que hay alguien y hay un desculpa no se preocupe hay algo ahí sí es importante pues que sigas más o menos la receta para que la proporción del azúcar más que todo esté al punto donde ayude con la absorción y no contribuya a la expresión excesiva ok después podemos Jessica nosotros podemos compartir el power la presentación con todo así que lo mandaremos y ahí pueden chequear bien todas las recomendaciones que Jessica dio para algunas bebidas para ayudar con la hidratación ok muchas gracias de nada gracias Jessica tenemos otra pregunta de Cristian López danos un momento ok hola Cristian hola hola buenas tardes a todos buenas tardes yo tengo yo tengo iliestomía desde hace tres años y medio actualmente yo hago hiking y de vez en cuando troto corro de cinco diez kilómetros en estos momentos me estoy preparando para un medio maratón entonces mi pregunta sería ¿qué alimentos puedo agregar a mi cuerpo para prepararme para el medio maratón? bueno eso eso es otro animal este porque estamos hablando algo así estamos hablando de preparación para un evento deportivo honestamente no lo que lo que sí te voy a decir es que yo sé que en cuestión de carbohidratos tienes que complementarte mucho con eso sobre todo carbohidratos que sean simples y que estén activos ya a la hora de que estés listo para trotar no soy nutricionista deportiva eso es otra ciencia aparte honestamente no te quiero dar muchos tips o no te quiero dar mucha información porque capaz no estoy siendo completamente exacta con la ciencia lo que sí te quiero decir es que te prepares con bebidas con bastantes electrolitros si tu ileostomía el drenaje está estable pues perfecto pero igual ese tipo de ejercicio es un ejercicio que va a requerir de por sí tengas ileostomía o no que te ayudes con bebidas con electrolitros ok durante y después del evento entonces ese es mi mayor tip disculpa que no te pueda dar muchas más recomendaciones en cómo prepararte en cuestión de nutrición para el evento pero te deseo mucha suerte muchas gracias yo creo que la hidratación es muy importante sobre todo en el clima donde vayas a participar y eso hay que tener en cuenta si vas a sudar si eso y también poderte hidratar yo creo que bien importante y en cuanto a los alimentos si ya es un poquito más específico en cuanto que puedes comer para ponerte más no sé si es músculo o si estás buscando eso o ya es un poquito más específico diría yo como que más para tener más resistencia para los últimos kilómetros más que nada no más práctica entonces todos los días sí 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 entendí entendible pero pero bueno este cristian si quieres este compartir conmigo tu email este podrías buscar un poco de información en más detalles y te lo puedo pasar por email ok te lo escribo si si quieres compartirlo este me puedes seleccionar nada más a mí para compartirlo en privado y así yo yo te puedo hacer seguimiento con esa pregunta ok ok muchas gracias un placer y mucha suerte ok bueno Jessica creo que alguien más tiene alguna preguntita antes de terminar la sesión de hoy estamos ok una pregunta más dice que mi esposo usa azúcar morena esa es aceptada el azúcar morena sigue siendo el cuerpo lo va a procesar como azúcar este en general no importa si es blanca si es morena etcétera si es aceptado o no de verdad depende mucho de este de la condición del paciente este no sé exactamente cuándo fue la operación etcétera pero este si está reciente de haberse operado de una colostomía sobre todo de una iliostomía es importante tratar de minimizar las azúcares concentradas incluyendo el azúcar morena entonces en ese momento yo diría que mejor este limitarla ahora si ya es una ostomía estable con drenaje estable sin ningún tipo de preocupación de deshidratación etcétera utilizar un poco de azúcar morena este en cantidad moderada no debería ser ningún problema ok gracias Jessica tenemos una última preguntita aquí que vamos a Ale Balboa de Tijuana hola Ale hola Ale hola hola nada más me gustaría agregar un comentario porque yo tengo iliostomía voy a cumplir dos años con iliostomía y yo tengo enfermedad de Crohn entonces como yo tengo la enfermedad de Crohn no me fue difícil adaptarme a la a la dieta siento que es muy pues como yo tenía un problema digestivo antes adaptarme fue fácil pero lo que sí veo es que cuando yo me malpaso o sea yo tengo horarios como de comida pero si por algún motivo no puedo un día desayunar sí veo que mi gasto empieza a ser líquido no no sé explicar pero sí veo que malpasarme en alguna comida implica que mi gasto se descontrole y empieza a salir líquido entonces yo sí trato de y no sé si eso sea algo general nada más un caso particular no muchísimas gracias por compartir eso y realmente eso le puede suceder a muchas personas porque el cuerpo es muy sabio le gustan las rutinas había mencionado en mi en mi presentación al principio que es importante no saltarse las comidas porque porque en ese momento donde se salta la comida empieza a haber un poquito más de de movimiento y de sobreproducción de los de los jugos gástricos y estos jugos gástricos al movilizarse y pasar por los intestinos empiezan a provocar lo que es el drenaje más líquido a través de la optomía entonces si uno se mantiene fiel al patrón de comidas que lleva normalmente se evita esta sobreproducción de los de los jugos gástricos y se evita de esa manera la producción de drenaje líquido a través de la optomía entonces sí hace completamente sentido ok gracias jessica ok tenemos a cony vamos a abrir un momentico acá cony para que nos pregunte o nos al comentar hola cony hola que tal gracias yo sé que ya terminamos pero no quería dejar pasar de darle las gracias a la metróloga de verdad hemos tenido pláticas buenas y pláticas excelentes este es excelente la estamos esperando muchísimo porque precisamente todos los puntos que tocó están aterrizados para personas optimizadas entonces está muy atinada muy buena te voy a encargar muchísimo la liga del video para integrarla en nuestra página muchas gracias a la nutróloga y a todos mis pollitos de Tijuana un abrazo me encantó que entraran porque deseaba deseaba que tomaran esta sesión entonces un saludo para todos y muchísimas gracias muchísimas gracias doctora un placer muchísimas gracias a ustedes muchas gracias Connie a todo tu equipo por el apoyo que siempre nos dan no al contrario gracias a ustedes bueno creo que vamos a ya dar por terminada esta sesión pero antes de terminar solamente quería recordarles que la próxima reunión que vamos a tener va a ser en julio 19 a las 6 de la tarde y vamos a estar hablando de herencias y obstrucciones un tema que es muy interesante y que fue pedido por algunos de ustedes mismos y entonces el doctor Minguer que nos va a acompañar nuevamente desde México para hablarnos de este tema el grupo en inglés también de julio va a estar hablando de las etnias parastomales que ya los tuvimos en español pero lo tenemos en inglés también para si alguien tiene alguna persona que quieran referir para que participe en el inglés también quiero recordarles que si ustedes como mismo nos han dicho de estos temas que le hemos tratado de traerle que han sido de su interés que por favor no los dejen saber enviándonos un un correo o en la sala de chat aquí mismo donde ustedes escriben sus preguntas nos pueden dejar saber también los temas que quisieran tomar también recuerden que pueden accesar a la página que es www.umiami.org org y buscar el título de grupos de apoyo y entonces pueden estar viendo toda la información que está relacionada con todas las reuniones que tenemos ok y bueno antes de despedirnos jessica te queremos agradecer muchísimo que hayas estado el día de hoy que nos hayas traído toda esa información tan importantísima para todo y antes de despedirnos tienes algo quisieras agregar algo a esta noche no bueno muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de presentar y bueno si tienen alguna pregunta este pueden contactar al grupo de ostomías este dejar su correo electrónico y yo me puedo poner en contacto con ustedes y bueno gracias por la oportunidad de nuevo ok bueno jessica entonces muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos otra vez por acompañarnos hoy ok con placer y nos vemos pronto buenas noches buenas noches gracias